¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡A un nuevo video! ¿Qué pasó ahí? Bueno, bueno, venga para acá Me están de esa manquilla Ayúdame ahí, me voy Espérate, espérate, ¿cuándo te muevas? Ustedes, ¿qué deseas comer? Vaya Adelante, no te vayas a pasar Yo que me voy a estar La bolacha Aquí Allí, ahí está Ok, a comenzar tres Vamos a ver, cronómetro Dos minutos, ahora está con la Deysi Dos minutos A la una, a las dos Y a las tres Ibania, abusa, 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 rápido Rápido, rápido Ibania Dale, 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 tírala Dale, Ibania, dale Dale, dale, dale Rápido, el tiempo pasa Dale, 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 dale Tome, Estela Tire, tira, hija Tome, hija Tome, hija Apúrenme, tírala Tírala Dale, dale Vamos Estelita Vamos Estela Vamos Estela Vamos Estela Despacio, despacio Casi 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 Te ha metido Un, una, tírala Una, apúrenle Tocupupu, sí Apúrenle A la una Una, metido Un, la espana Apúrenle Tírala Tírala Una, metido ¡Vamos! ¡Hola! Acá no hay ganar el cuero ¡Hola! ¡Ya lo he dado! ¡Vamos, Tela! ¡Hola! ¡Vamos, Tela! ¡Vamos, Tela! Díganme, Tela! ¡Vamos, Tela! ¡Pues Pérez! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Una! ¡Dale, dale, dale! ¡Dos! ¡Dós! ¡Vaya, púrele, púrele! ¡Dos! 2 Dele, dele que la falta medio Dele Yo la voy a pasar Como sabe No me da, dele 2 A donde esta la llame? A donde esta la llame? 2 2 2 2 Y tiempo Bueno pues amigos Aquí tenemos a Estelita El primer participante Ya pues realmente Incepto Sus palabras que sintió? Ah fello Por que? Bueno bueno A ella le toca A Daisy La que enamora Con que enamora usted? Una sonrisa Éntale Ahí el bantiquillo Su mano Su pelo Esta mira Que esta tiene grande Que le quiso decir? No Nada No no mire El pelo de real Como ya esta el gran moño Usted No no tío No dije que son su tío No No Al tío no le pide una una cosa Para ir al chupo Yo no porque me da pena Usted me da pena Vaya este Este No me da pena No me da pena Ok Vamos A la cuenta longa Tienes считando del conómetro Recto Arriba 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 Nada 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 Vamos Daisy Arriban Arriba 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 bueno pues seguimos después de una pausa tuvimos se le ha caído entonces realmente discúlpenos pero aquí estamos de nuevo vamos deis vamos deis cerca le anduvo pero en el pastel de cuántos minutos es? tres mamá dos dos empate va con Estelita ah no, este no vale no vale no vale no vale ya va el dos ya va el dos dos do 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 dos do do lleva dos do do lleva dos do do tenés el gran césarín toca adelante estoy la de todos ni por qué ven que tengo a esta muchacha vamos a jugar jockey 2, 2, 2, lleva un minuto y medio esta muchacha es punto de las pilas el que comió, que comiente a la mañana? pito, pito no como mas cree que la va a cacharte la siente jajaja 2, 2, 3, 1 yo y el caso no hay guacal hay guacal, porque el guacal es pegante 2, 4, 3 3 voy a estar yo aquí viendo mejor 3 neno neno pastel 4 5 5 bárbara será que está viendo? no, no está viendo será que estaba viendo? no, no está viendo no, no está viendo cuántos llevan? 5 llevan no, no está viendo no, no está viendo no está viendo tiempo que más? no, no está viendo no, no está viendo no, no está viendo lo que se quiere la vida de nada como le lleva el record no querés comer ajo y ajo y ajo viene el ajo con cebolla si bueno bueno vamos continuamos la pelota un marco chula y la trencita salita y alber hoy se trata de como voy avanzando salita a Wilber no me acuerdo salita Flor Sánchez y de vecino Elena Soto el gran patrón patrón soca la soca la mi papá saludo agarren las trens estas trens saludo no no un voladito bueno ahí está vamos a ver la pelota salud salud saludo saludo 3 1 la cara tiene que estar así mamá y por cara de y si la dejaste así no pero usted tiene que estar así no pero ella si estuvo estaba bien si estaba con la cara para arriba quiere decir que a estar con la cara para arriba se mira no nada se ve un poquito se ve un poquito se ve un poquito se ve un poquito así se ve porque yo me cago de manera veis veis hiciste eso no 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 es que me diga pero ve mira ya que le hagas las chongas para arriba se ve Cesar que las chongas para arriba y ahora voltea la cara para arriba la chonga me la tengo mamá Juan Luis si vaya bien se ve si ajá y las descubrimos son capotes así que el juego se va a volver mi niña gente mi niña gente se va a volver el juego usted lo va a hacer yo no porque no bien se va a volver a hacer esperate ya bueno bueno como pues descubrimos la traga en el punto de descubrimos un traga como una pinción tromposa Lesslie está enojada porque hizo traga ay 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 que paso a esto que machucoco ay se me tiró esa mía ay los machucoco los tractores no es ya no 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 en serio ¡Pues no quiero! ¡Pues no quiero! Bueno, pues, si usted va a volver al juego ¡Va a volver al juego! ¡Va a volver al juego! ¡Me pegó! ¡Es como así a Kiko para hablar! ¡Pero que se mire! ¡No acarque! ¡Vaya! ¡Háganlo! ¡Estoy viendo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver 3 minutos! ¡Y si usted mete 5! ¡Así como es! ¿Para quitar el churro, Lupe? ¡No! ¡Vamos a hacer! ¡No! ¡Así no! ¡Amajamos! ¡Va a bajarle! ¡Va a bajarle! ¡Bueno, bueno! Si usted quiere descubrirse a esta chica, ¡No vuelven a volver a hacer el juego! ¡No! ¡No se pierdan! ¡Bienvenido!